Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy voy a pasear por Sakura, o por un lugar medio natural, medio alejado, durante el día. Y durante la noche me espera un bus porque de aquí me dirijo a Osaka, en un bus nocturno. ¿Quién es este? ¿Un luchador de sumo? Me gustaría poder leer su nombre, pero no entiendo. ¿Se puede ver el Skytree desde aquí? ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí. Estaba tomando la línea, este, y también se veía muy cerca. Llegamos a la estación de Sakura, escrita con canjis diferentes al de Sakura de árbol. Parece que estamos en la prefectura de Chiba, es un poquito tranquilo, no hay mucha gente, vamos a ver qué hay. Me gustan este tipo de lugares, estamos en el campo, es más tranquilo, se siente la diferencia en el ambiente, con el ambiente de Tokio y las grandes ciudades, sí. Qué bonito, se respira tranquilo. Este es el Oji Sosan, cuyo poder o fuerza tiene que ver con la crianza de los niños. Y parece que hace frío, así que le pusieron ese montón de ropa. Y ahí se ponen las ofrendas. Bambús por aquí, que nos están dando un buen fondo. Casas de los samuráis. Estamos revisando y entrando, pues vamos a ver un par de casas antiguas de los samuráis. Por ejemplo, en esta no se puede entrar, pero al menos podemos ver. Esta es una cocina antigua. La entrada de esta, este, la entrada para esta habitación es pequeña, porque, a propósito, porque las personas que entran por aquí necesitan entrar desarmados. Entonces tienen que desarmarse, quitarse todas las armas y entrar en esta sala, en donde encontrarán otras personas desarmadas también. Este es el baño, un baño antiguo, que tenemos la tina antigua, el balde antiguo, el taburete antiguo, y todo es antiguo. El año 1800 o algo así. El baño, no sé si les puedo mostrar, es un baño muy pequeño. Un estudio antiguo, todo es antiguo. Esta debe ser la sala. Tenemos un cabuto ahí, que es el casco del uniforme de los samuráis antiguos. En esta casa, en la nueva que vamos a entrar, esta es una casa, bueno, un poco modernizada. Tiene agua, tiene grifo, tiene la cocina antigua, pero creo que van a utilizar mejor esa, que es cocina de inducción eléctrica. ¡Samuraida! ¡Maldición, miren este insecto! Por poco y lo toco. Se camufla de forma excelente, se mimetiza de forma excelente con la naturaleza. Mientras no salga volando y no me salta en la cara, creo que está bien. ¡Vamos! 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 ¡Ambaño! ¡Este es la tercera casa! y vamos a entrar, objetos antiguos, monedas antiguas, cerámica antigua, tal vez esta era la casa de este señor tal vez un baño antiguo en la antigüedad este la paja era utilizada para protegerse del agua mientras llovía por eso todo esto de aquí está hecho con paja, al menos el techo por debajo estos son los mapas, estos son los planos antiguos de las casas si alguien puede leerlos me ayudará en los comentarios por favor pero no creo que haya alguien que pueda leer esto de forma precisa ahora en día es la tsuchikabe o la tierra o sea la pared de tierra y está explicado por capas qué tipo de cosas tiene entonces si ven este material debajo de este material que es tierra tiene distintas capas entonces la capa externa es ya la completa la siguiente capa es a me está un poco como que quitado la siguiente capa tiene como el soporte es el candy de soporte algo que atraviesa y al final es esto de aquí está escrito como que la pared rough la pared en crudo y después al final tenemos los pequeños soportes de aquí de todas estas capas se componen las paredes de esta casa nombre es que? esto tsuchikabe? hokano ah, shikui? shikui shikui estas casas dicen nihon y san son patrimonio de japón entramos a un jardín entramos a un jardín samurái es espacioso es como una casa de campo lo que ahora conocemos como una casa de campo porque antes casi todas las casas eran de campo ¿no? vamos a entrar a este bosque de bambú uuuh, que bonito caminando por estos bosques uno se tranquiliza, se siente tranquilo encontramos más bambú la cuesta Hidori va a estar repleta de bambús si el camino al cielo es diferente para cada persona el mío tal vez tome esta forma no es que voy al cielo ha, ha, ha ha, ha, ha ha, ha ha, ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha 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 brotes ah brotes se ve como brotes no esto ha Aquí tenemos al dios risueño Ebisu, te le acercas y le acaricias a aquello que te quieres curar o a aquello que te duele, como está escrito ahí, el dios de la protección de las enfermedades. Tenemos al dios Zorro o Inari-san, Fukurokuju, es el dios de la felicidad, la longevidad y la riqueza. Y ahora voy a cruzar este portal místico. Cuando cruce este portal místico tal vez no regrese a este mundo. Antes de que los restaurantes nos cierren, vamos a comer. Voy a subir al segundo piso a ver qué hay. Hay este tipo de asientos también, pero yo no puedo sentarme así. Porque soy pésimo, me dolen los pies y yo no soy flexible como antes. De hecho, nunca fui flexible en primer lugar. Wow, miren esto. Esto es una casa antigua. Tengo una armadura. Y se puede comer aquí. Quisiera comer aquí, pero es que no puedo mantenerme sentado sobre mis piernas por mucho tiempo. Bueno, vamos a comer. A mí me vino un oyacodón con un poco de soba caliente y vegetales. Y esto, ¿cómo se llama? ¿Ten? Tentoji soba. Tentoji soba. Tentoji soba. De hecho, oyacodón se dice porque está hecho con pollo y con huevo. Oya significa padre y ko significa niño, entonces... Oya es el padre porque es el pollo que está preparado y ko de niño porque es el huevo, básicamente. Es la relación. Itadakimasu. Tengo una buena reunión. Ya, ya está. Necesitamos un modelo de escala. Una pequeña maqueta de el campo de experimentos agrícolas de curfotate. Así se veía antes. Tengo una carrera de una carrera de miranda que hay que tener en Bing. Tengo una carrera de miranda que tiene un modelo de escala. Aquí tenemos un modelo escala y una pequeña maqueta de que tiene un campo de experimentos agrícolas de cujo. Parece que en este tipo de lugar se filmó a los Power Rangers, no sé cuáles son estos, creo que son los Mystic Force, pero alguien me corrige si es que no entiendo bien. De todas formas es el Spider-Man Super Sentai, y también se ha filmado este drama. Tendremos que salir rápidamente de este hermoso amanecer, ya no hay que atardecer, porque tenemos que salir a ver otro edificio, así que nos dirigimos para allá. Esto se llama Tokonoma, ahí tienen pegado el Kakejiku, son los pergaminos colgantes, y usualmente se ponen adornos como flores, etc. En este caso tenemos un poco de cerámica en el suelo. Llegué a la estación de Shinagawa, vamos a buscar unos casilleros. Son casilleros en los que puedes poner tus cosas por una cierta cantidad de dinero, si pones por una cierta cantidad de dinero y de tiempo. Así que vamos a sacar. Estoy caminando por las calles tranquilas de Shinagawa, me dirijo hacia la estación Neto Ozaki. Edificios muy altos, oficinas, luces. Se ve bastante bonito, más la cámara no puede hacerle justicia a lo que estoy viendo con mis ojos. Pero se ve bonito, se ve bien, se ve bastante moderno, pero da ese ambiente de que son oficinas más que todo, edificios importantes. Y ah, miren esto, qué bonito. Los árboles están iluminados a lo largo de todo ese pasillo por el que vine caminando y aquí también, derrasado. Hoy me toca comer a lo pobre, y ni tan pobre porque todo eso me costó como 11 dólares, pero tengo la sensación de que voy a comer más que con ese mismo dinero en otra parte. En el restaurante, por ejemplo. Papas fritas de crema y cebolla, té caliente, fresas en chocolate blanco, sándwiches de atún, lechuga, jamón, queso y huevo, pan con salchicha y un pan de melón. Voy a probar estas, estas fresas bañadas en chocolate blanco. Rico, pero las fresas están duras, es como si estuvieran deshidratadas, pensé que estarían más suaves. Voy a ir en uno de esos, el uno o el dos. Voy a ir en estos buses llamados Wheeler Express. Nos vemos en 8 horas. Con esto creo que termine el día de hoy. Así que, muchas gracias por acompañarme en este día también. A partir de ahora les compartiré Osaka. Muchas gracias, Oscar Samadesta. Yane. Bye bye.